Fue identificada la turista canadiense que fue asesinada en un intento de asalto en el libramiento noreste municipio de El Marqués el pasado 17 de marzo. Se trató de Gabriel Scharr, de 57 años, que radicaba desde hace ya algún tiempo en Playa Cipollí de Oaxaca. Ahí se dedicaba a la industria cinematográfica, además de haberse inclinado por el altruismo animal. Hoy sus familiares recaban fondos para reclamar su cuerpo, así lo han externado a través de redes sociales. Gabriel pretendía llegar a la frontera norte de México para acudir hasta su hogar en Ontario, Canadá, para ver a su madre enferma y en su paso por Querétaro encontró su último viaje. Sus hijos se enteraron de esta lamentable noticia a través de redes sociales. Cabe señalar que Gabriel habría tenido constante comunicación con sus familiares desde que salió del estado de Oaxaca hasta su llegada al territorio queretano, además de que habría realizado una última llamada con una persona de su confianza antes de llegar a la estación de gasolina para cargar combustible sin saber que esta iba a ser su última parada. Hasta el momento por su asesinato todavía no hay detenidos y se espera que en los próximos días el cuerpo de Gabriel se ha llevado de nueva cuenta hasta el estado de Oaxaca con sus hijos y decidir si podrían regresar hasta Canadá. Waldo Maya, Fuerza Informativa Azteca